Desde que la pandemia de COVID-19 empezó a intensificarse en el continente sudamericano, los gobiernos chino y argentino rápidamente construyeron un puente especial para fortalecer los vínculos entre las dos partes. Ampliamos la información. Las aerolíneas argentinas son la línea bandera de la Argentina, que se puso el desafío de hacerse el puente aéreo de cooperación. En lo que va del segundo trimestre de 2020, ya hubo más de 20 vuelos que trajeron más de 300 toneladas de insumos médicos, desde Shanghái hasta Buenos Aires. No es sencillo, porque hay que hacer varios stops, recarga de combustible, la llegada, digamos, no solamente a los aeropuertos, sino en los aeropuertos, la carga de los insumos sanitarios, tiene toda una complejidad, pero más de 300 toneladas de insumos médicos que nosotros hemos traído hasta ahora, han sido transportadas, trasladadas, sin ningún tipo de problema, es decir, con una organización perfecta, con una coordinación excelente entre los gobiernos. En principio los vuelos especiales eran vuelos de carga específicamente para traer insumos. A medida que pasaba el tiempo, las autoridades argentinas fueron agregándole más funciones innovadoras, incluyendo la exportación de vinos argentinos hacia China. Además, uno de los vuelos incluso transportó ciudadanos chinos varados en la Argentina. No es solamente una tarea profesional, digamos, acá hay una tarea de vocación humanitaria, humana y también de afinidad. Entonces nosotros lo que estamos tratando de fortalecer es la afinidad entre los pueblos y, por supuesto, también conocernos mucho más, conocer nuestras costumbres. Mientras la sociedad china está volviendo a la normalidad, la Argentina, como socio estratégico del país asiático, cuenta con mucha expectativa en profundizar las relaciones bilaterales. En el peor periodo que tuvo que atravesar China, de la pandemia, generó justamente una reducción de las exportaciones argentinas hacia China. Bueno, ahora lo opuesto, obviamente, esa apertura a nosotros nos genera un montón de oportunidades, de manera que eso se va a ir viviendo y va a ser cada vez mayor.